La historia de la familia Metrebián ¿Qué vemos en esa foto? En esa foto vemos toda la familia Metrebián Mi padre, el hermano y los hijos y las señores Llegamos a Carlos Paz cuando esto era todavía virgen prácticamente ¿Como en esa foto de atrás? 47, 48, sí Esta es la entrada de Carlos Paz ¿De qué vas para acá? La avenida San Martín El abanico dice, el sendero a la cruz Don Bobo, pausando para la foto Claro, camino a la cruz se ve la parte de abajo Que es la calle San Martín Posiblemente esta Y bueno, cuando llegamos acá prácticamente Podía haber mil, dos mil habitantes Ruta nacional, todo Había seis, siete familias Que eran los herederos de Carlos Paz Y además parte de la familia de Carlos Paz Hijos, algunos herederos, algunos sobrinos Y algunas familias, el doctor Aliaga, Ritz, que tenían casa de fin de semana en Carlos Paz Silvia, ahí ves las fotos de las tiendas, de los negocios familiares Y vos estás hoy a cargo de uno de los negocios más longevos, creo Sí, sí ¿Fundado en? ¿Fundado en? ¿Fundado en? En el 47 En el 47 En el 47 Sí Así que vamos para los 74 años Y bueno, la verdad que no sé cuántos negocios subsisten abiertos de tantos años Y a cargo de las mismas familias fundadoras, ¿no? Como es este Y con Don Aris yendo todavía Y con Aris presente todavía ahí, por supuesto La verdad que es un orgullo, es un orgullo ver a mi familia en el Consejo de Representantes Y que todo Carlos Paz lo pueda ver Este, la verdad que Pablo me trae bien hace muchos años que está trabajando con esto Este, siempre le queremos robar las fotos y nunca nos las dio Gracias a que no las dio, creo que las dio a Junta Ahora vemos esta muestra que ojalá, bueno, se derive en trabajos más importantes Y que quieren y que Carlos Paz conozca a los que todavía no nos conocen A la familia Metrebián Y decimos Metrebián y siempre tienen una mirada más allá de que miran para atrás Como en el caso de Metrebián, de Pablo con las fotos Siempre tienen una mirada positiva y para adelante, Aris, usted ¿O me equivoco? No, 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 yo siempre miro para adelante Este, bueno, hay que dejar lo malo, hay que dejar lo pasado Recordarlo siempre, que es importante Pero ver siempre el futuro Porque vivimos del futuro Y tenemos que buscar que el futuro sea mejor Y trabajemos para eso ¿Ese es el mensaje de Ari Metrebián para todo Carlos Paz entonces? Sí, sí Y Carlos Paz tiene que seguir pensando en el futuro Porque en un momento cuando vivimos Que no era nada Dijeron que Carlos Paz iba a ser grande Y en este momento Carlos Paz es grande Y tiene un gran futuro Este, por eso hay que seguir luchando para mantenerlo Para mejorarlo Y ver los efectos que tiene para solucionarlos Gracias, Aris, gracias Silvia Gracias No aparece ahí, ¿no? Pero es Y este es Sartir El jurador de la muestra Y la presidenta de la comunidad armenia Así es Y Aris Metrebián De la colectividad De la colectividad, perfecto ¿Qué reflexión te merece esta muestra? Bueno, realmente Cuando se conmemoró los 106 años Del genocidio en la plaza Allí en la costanera Y se volvió a colocar la plaqueta Que representa ese monolito Una conmemoración para un millón y medio de armenes masacrados Por el Imperio Otomano Conocí a Pablo Porque yo no lo conocía personalmente Conocí a sus hermanos, a la familia Y allí luego en un café Nos empezó a contar la historia de la familia Familia que está muy relacionada a nosotros también Tenemos abuelos evangélicos Aquellos que han creado la iglesia Maranata En su principio Allí en Barrio Pueyrredón Pero no sabía de la historia De los que habían venido a Carlos Paz Directamente a Villa Carlos Paz Y realmente empecé a valorar y apreciar Y a ver que es una muestra Que tiene un tesoro realmente escondido Que hay que descubrirlo Y así debe ocurrir con miles de familias que están Y que a lo mejor han perdido todo este material fotográfico Muy rico Que la familia metroviana ha podido recuperar Y Pablo realmente ha hecho un trabajo increíble Y se nota al contarlo, al relatarlo Que nosotros también revivimos con todo esto Lo ocurrido hace tantos años atrás Y que el reconocimiento aún a nivel mundial No se ha logrado del genocidio armenio Es el por qué estamos aquí nosotros Y bueno, tenemos nuestra carga Nuestro peso Nuestra responsabilidad Y nuestro compromiso Del reconocimiento De la memoria De la justicia Y del reparo de este daño tan grande Porque en los rostros y en la mirada Por ejemplo De la hermana que queda en el Líbano Se nota el sufrimiento Ese sufrimiento que nuestros abuelos Jamás nos quisieron contar Realmente nosotros fuimos descubriendo Leyendo la historia Porque ellos nunca nos transmitieron odio Nunca nos transmitieron rencor Ni tampoco nos transmitieron realmente Las vivencias que habían tenido Realmente mi abuela, ahora la recuerdo La señora Bartano Chakerian Que de una edad muy joven Pierde a su madre Su padre había emigrado Y hay una parte de la historia Ella era muy bonita Fue secuestrada Y nunca nos contó Mi padre antes de morir Hace poco Nos contó esa parte oscura de su vida Que ella quiso borrar Y gracias a la Argentina Gracias a Córdoba A Villa Carlos Paz Y a todas las puertas que se abrieron Pudieron de alguna manera Reparar esa herida Pablo, como puedo preguntarte Cosas como recopilador Que yo también soy Como fotógrafo O como amigo que somos Pero la verdad Te quiero felicitar por la muestra Y que me cuentes brevemente Cómo se fue Esto no se curó de un día para el otro ¿Cómo fuiste generando esta colección? Mira Gracias por el espacio Gracias por las sentidas palabras de Lilian Creo que es Como es, en algún momento Hacés un clip Y yo te podría sintetizar Que todas estas fotos Y aparte como es Pensando en que era un espacio cotado Y que hay más fotografías Tenían que ser las justas Y precisas Y es más o menos Una Tarde de sábado Viendo fotos con la abuela Con un chico que ¿La abuela Carmen? Y vos Mi abuela Carmen Viendo fotos Una tarde Y como es Tratando de Descifrar la historia de la familia Eso De eso se trata Bueno Que la vengan a recorrer Y los epígrafes son bastante generosos Bueno Invitamos Invitamos a que A que Como es A que vengan A ver esta foto Que permite visibilizar Lo que es Como es hoy Ya se sabe un poco más De esto Del genocidio armenio Y a través de estas fotos Van a poder Como es Hacer un poco Bien la historia Como es Este De más o menos Como ocurrió la cosa No en términos De Como es Del Del siniestro O como es Del horror Que fue esto Sino en como Se recupera una familia Y va para adelante Como este Queriendo Avanzar solamente Bueno Y nos vamos a despedir Con una foto muy especial Aris ¿Me acompaña? Esta foto Bien familiar ¿Qué me puede contar De esa foto Aris? En esa foto Está mi padre Mi padre Y mi hermano Ignacio Que es el segundo De los cinco varones Que fuimos Es una foto Histórica Muy linda Que uno cuando la ve Se emociona Recordar Este Viejos tiempos Me faltó decir Que está usted ahí Aris Sí Estoy ahí Con Ignacio Y en esa época Los dos varones Que habíamos nacido Gracias Aris Soledad Zacarías Presidenta del Consejo Contame De qué se trata Esta muestra Bueno Esta muestra En particular Estamos muy Orgullosos Y en realidad Un agradecimiento especial A la colectividad armeña Por brindarnos A través de la familia Metrevián Este material Único Que nos pueden Recorrer todos Los vecinos De nuestra ciudad En el Consejo De representantes Y la verdad Que es muy emotiva La muestra Así que En este Momento tan especial Agradecer a la Dirección De Cultura Que hicimos un trabajo En conjunto Y bueno Están todos invitados Para recorrerla Muchas gracias Daniel Granal Director de Cultura Y foto Cuando una foto Se transforma En qué Esta foto Es un documento Es recuperar La memoria Es salvarnos De la ignorancia Y de la inmoralidad Esta muestra ¿Qué significa Para Carlos Paz? Esta muestra Tiene un significado Fundamental Cuando digo fundamental Porque tiene que ver También con la Con la historia De los sobrevivientes Armenios Al genocidio Turco Tiene que ver Con que Muchos de ellos Se radicaron En nuestra ciudad Construyeron Nuestra ciudad Le ayudaron A crecer Crecieron con ella Son parte Pero tienen una historia Muy profunda Detrás que toda la humanidad Debe reconocer Nosotros tenemos El orgullo De decir que La colectividad Armenia En Carlos Paz Es parte Fundamental Vale redundancia De su fundación Porque Una ciudad Se funda Todos los días Y Acá hay documentos Que también Definan nuestra identidad Como Carlos Paz Es motivo De profundo Orgullo Por una lucha Que todavía continúa Y que debemos hacer Nuestra Porque todos Somos parte ¿Y reconocés Esa calle? Es la calle Asunción De nuestra ciudad Un emblema La verdad Y me emocionó Mucho ver La historia De nuestra ciudad Muestra en este Material único Así que bueno Los invitamos A todos A recorrerla Muestra en la ciudad Muestra en la ciudad Muestra en la ciudad Muestra en la ciudad Te asegúrimos Tarde who